Música Abrazo Fatima Falta el abrazo tuyo A lo que yo dije Por que anda mal de amores Buenas noches un saludo para mi amor platónico a la mexicana Que la amo mi amosa preciosa Porque estaban contando que solo dos mujeres había Pues la mexicana y les mare dónde quedan Vuelta Y la tía Yane Modeles tía Yane Saludos Saludos Amo las peleas de Bessy y Rico Dice Tico Saludos desde Virginia Me alegra mucho su video y bendiciones siempre para todos Dice David Mancia Saludos Saludos Madre Eh Joder Padre dice Queremos a Chimirín el en vivo Vamos a pelear Ah no está la zarca No pero no peleas solo con él Por ahí venía Mucho pelea De Castillo J de Castillo dice Sigue el reto de las que van a perder peso cama La única que sigue es la pati 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 Sigue el reto de las que van a perder peso Pero así como comiste ayer Faltan 15 todavía A la que está también en la jugada es la pati Que quiere engordar 10 libras Le faltan 5 5 libras Le faltan 5 libras Pero le faltan 15 libras Vamos a engordar Pero ya engordó 6 libras Imagínate No le gusta la hamburguesa No le gusta la hamburguesa Y la pizza tampoco la haría Ale no vino Si en la rica bun Si en la rica bun Es decir nombre Es decir nombre Esa pañucadas que agarran Es decir nombre Esa gente Se supone que sí pues Pero Ella se llama como se llama chico No le gusta Pero no Mucho come ha dicho No Como ella Pero si yo me pongo nombre A ver A ver Lo que es A ver De san isidro Cerro verde Saltaba el cerco para verla de ella se llama robert hernández el negro se saltaba el cerco para verla y 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 darwin álvarez quiero ser padrastro del diablo para casarme con esa morena hermosa el número 503 si le quieren escuchar está soltera o casada soltería tiene 30 parece que 30 y le gustan de cuántos de cuánto para arriba de 20 18 libres que quiera pero cuando tenga 25 tiene que esperar lo que cumplen 18 de todo modo te van a zampar dice robert hernández negro y se quiere revivir las cenizas con la y maria el cuadrón dice aquí los espera el tagadaca más saludos mire sabe que hay que hacer de verdad alguien que conozca a los de american park creo que llama contacto para ver si podemos conseguir los tickets de antes pues pre compra pero un poquito más bajo por lo menos el payaso de verdad me acuerdan por favor obviamente no pero por eso vaya si vamos por ejemplo 25 entonces compramos quiero ver una ronda una siente un solo imagínese vale si valen tres dólares y por eso pero sí que tomó me ves compres de tres dólares y valen tres dólares de más te puedes subir a la que pero ahora pero la misión de atacar díaz jorge park y mar y gracias por habernos dado el track miguel y me ayuda la mano ya me hace que si se hagan al diálogo y me hace que si se hagan al diálogo ya me dieron la mano ya lo que no soy yo todo así todo ablanado jajajajaja no pero el otro un beso de julio también tiene consolación de los dos dice ronaldolino si un besito viejo ay si un besito y como consolaban julio y julio te consola a vos ay 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 ya ay 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 como no apable no y Aquí le siento un placer roto. Otra cosa. Angie. No lo fué. Ya fue. Dice Saúl y Rayana, este es para mi Fátima que se tome una coquita vinilada y le manda 20 dólares. Fátima. Fátima seca, flaca. ¿Qué ha pasado con las estrellitas? ¿Qué ha pasado con las estrellitas? Saúl y Rayana. Para una soda bien heladita. Ahorita viene la pasta. Dele, dele, dele. Cama si queda todo huele así. Escupíela allá afuera la pasta. Escupíela afuera. Basta eso. Ahorita me da la soda. Huele. Ponlo, ponlo, ponlo. Elada. Johnny, no sea así hermano. Dele, désela. De ella, désela. Deja todo suya. No duele los dientes así. Y amarga se siente. Ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Es suya mamá. No, es suya. Es suya, es suya. No le comparto a nadie. ¿Quiere recibir de peso? Dele. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Dice Anthony Escobar que debo una vuelta a la pastora. No, mija. La pastora. Pero soy pastora por el vestido, no por los movimientos. Porque eso no lo saben. Por los movimientos. 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 Dice la Fátima que se quiere confesar conmigo. Fátima. Araceli Rodríguez pregunta ¿Dónde están? Chistini y Henry. Ah, ¿dónde están? Henry se supone que trabajando. Meditando. Pregunta Iván de Martín y la llorona en la zarca y Andy ya se comieron los pollos. Sí, la primera que agarró sopa. Ah, americana. Aquí pregunta Hugo Peña. ¿Qué pasó con el reto que hablamos la semana pasada? Ya que está aquí. Ah, de verdad. Es cierto. Es cierto. Vamos gente, ¿qué pasa con las estrellitas? Me están quedando mal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Claro. Esta mamá pero siento que no tiene nada de malo. ¿Cómo es que? Ah. Sí, pues sí. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? En serio. Decirle Julio. Julio va a dar saludos. Magui Pérez, saludos. No lo vas a cumplir. Bien. Yo lo cumro, es una vende patria. Yo lo cumro. Yo lo cumro. Yo lo cumro. Para que vea. O sea que es una vende patria. Bendita saludos. No. Vende patria? No. No. Pero vende patria no. O sea, podría ser como una... No juro. No tiene palabras. Pues no tiene palabras. Porque se había dicho que sí. Es sí. Es un reto. Sí, es un reto. Sí, es un reto. Es mío. ¿Dónde la gasolina? Se puede muchachos. Yo lo hago. Periadín, saludos. Mirá. Oscar Iván González, saludos. Y el dinero va a ser para él. Es que dice que es un recuerdo. Es de Jansi, panzón. Sí. Entonces me dijeron que lo usara para la serie para estar moviendo. Vaya, ve. Es de Jansi. Chuga, es de Jansi. Esto es porque dice que sí, desgraciada. No te quiero decir una serie. Paola, saludos. Mira, está bien. No, pues no. Dice Jansi que es un recuerdo de la abuela que se lo dejó la mamá. La mamá le dijo que... Ajá, recuerdo para ella. Y la mamá se lo dio a ella para la serie. Chuga, es de Jansi. Chuga, es de Jansi. No, no. No, no. No, no. Mira, viejo. Viejo. Es recio el negro que anda con el Chepo. Elisabeth, saludos. Ahí está así rojita de poner FMLN que la quema la americana. Ahí está uno parecido. Ah, va. Te acuerdas. Llegó la coja. Llegó la liro sisa. Eso, ahí tiene que ser la estrellita. Ahí está. Roxana Sánchez, saludos. La sisa liro. Ya curada. ¿Cómo la viejo? Obvio, ya. Así es. Llegó ahí la liro sisa, pues. Estaba cerrado. Sí, a las ocho, cierran. La blanca dice hoy sí se ven. Y ahí la gusta que anda o que anda para ir para abajo. ¿Quién aquí? Sí, en la recta. Ella está enferma. ¿Quién otra vez? Oh, no, ya va. Y eso. Bien raro, dale. Primero es el cual lo hizo. ¿Cómo ángelas a usted? Sí, pues. Saluda a mi amor Joano, dice. Sí, yo. ¡Alto! So. Mi amor. ¿Quién se fue? No, la van lleno, pues. cuando digo lo religioso vengo del aire tumbó la puerta ve lo que provocaba cama 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 ya no tomo sodas ya no tomo sodas ya no tomo sodas no solo dos trajitos ya regalé ojalá ojalá y a la ahora en cancún no pasa algo así fue un tornado no se si lo vieron fue un tornado callate no se si lo vieron no se si lo vieron no se si lo vieron Julio Parla, anda Míreme, viejo No, yo siempre pedí No, yo acabo de venir de ver casa Así La bésil, la bésil Míreme, hasta se parla en el pan Sí, imagínese Más emocionante, imagínese Pero usted, ¿cómo se debe quitar lo que el otro le hace? Míreme, mire Míreme, mire cómo lo dejó a la vez Vuela Míreme, mire mi manita, ¿cómo lo alcanzaré? Y usted cree que una vez me dio, pues ya sí me hacía Ahí sí le gusta ¿Y que ahora sí le hacían? Sí Así le hacían ¿Volvió? Así que era la vez Angie, estás bien Necesitaba un abrazo de nosotros Pasada, bicha, pasada 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 No, vení, vení De acá Ya Aquí Todos te vamos a dar amor Pasada Un gran reivindicio Manda bien, le habló tu papá A tu mamá Otra vez Ay, no Ay, no Era un chiquito Estaba chiquita Ericka, alud Bicha Tan chiquita Hay tantos problemas Ya Un abrazo No, pero ella sí Ahora pensaba en jugar ¿Verdad que necesitaba un abrazo de todos nosotros? Un abrazo de todos nosotros Yo cuando estaba de la edad de ella Solo en muñecas Pensaba Se le nota Un abrazo de otro papá Para ti Para que sepa Chicli no está sola Estamos contigo Hola, los saludos Sí Muy pronto Mucho Gracias Gracias por la Llorando Y con esos grandes ojos Vacías De ser los grandes lagos No pensaba Cubitos de hierro No, no Otra vez Ay, no Pastorcita Quita el teléfono Es que sí son bulitas Cuando uno le viste De frente Sí ¿Sabes cuál es el colmo? Que el pastor te está diciendo eso Es cierto Imagínate cómo la palcina Sí, mi mamá La palcina Nos íbamos a ver a Barbie Es que mire Cuda no entiende Los hombres Manojilo Dice Pobrecita Cerquita Cómo sufrió No parece mejíbar Ella sí tiene la misma Ella sí tiene lástima A los animales Pero a mí se devoró el polvo Hasta pedía más Que bien Anda la Norma Saludos VTR Saludos Gracias por las estrellitas ¿Qué bien es Norma? ¿Le voy a decir algo? Sinceramente Así como anda Engañaría a cualquier hombre Pensaría que es La envidia Siempre era envidioso Ya Es Norma ¿Le voy a guate más a la mañana? ¿Usted quiere ir a guate? Ay, de verdad Ay, cama Pero es que si vamos A la mañana ¿Se va a ir en el camioncito Sentado? Sí, pero si me lleva A tirarme el comprimiento No, no, no hay un camioncito No hay de ahí Alguna comida No hay de ahí ¿Sabe ahí? ¿Cuál está otro día? No es posible que... ¿Adverso no hay esas? No, no ¿Yo voy a ir? No sé, no sé, no sé Vamos, podamos Dice el Dio Usted sabe que estamos despelados y locos, y si nos quedamos, nos quedamos. Fátima, monitoreye, por favor. Dice Ingrid, saludos. Héctor Chacón, saludos. Vean ahora cómo termina, por favor. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Es que es el pechuga, no le vamos a pasar. No, hombre, sí se le... Ya, mira, ya, es el pechuga. Vaya, miren, fíjense que ahorita, ok. Estaba... Vaya, vaya, si quieres ver. M, L, L, L. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vota. Era con la otra vez. ¿Con cuál ven? Con la otra vez. Con la otra vez. Con la otra vez. Era con la otra vez, papá. La vez sí. Sí, la vez de burro. Ni porque tenía el original. No. Era la vez de Vota. Era con la vez de Vota. Chugar, qué grado tenés de tu hijo. Con grado de México. Leemos saludos. Hey Chugar, aquí un chequecito de ver. Toda mi familia va a sonar. Qué onda. Casi con mi chugar. Ana Luisa, saludos. No, mejor que nos invite a comer. Dile. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya. Cuando regresé mejor tu día, nos invitaba a comer, hermano. Gracias. Le dije, no. Para que la de América agarremos una soda por su cumpleaños, mejor que nos invite a comer, hermano. Sí. 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 Por lo menos Falca le aceptamos. Vaya, sí, así. Vaya, ponerte. Vaya, Julio. Julio, ahí está la, 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 la. Ahí está el reemplazo. Saludos. El reemplazo del mandil que usted quería. De la mexicana. De la mexicana, pues. Suena. Vamos allá. Ahí está. Ahí. Allá. Allá, vos. Allá. Estamos en el bidón. No. Ah, pues. Sí. Armandil, dale. Dice, dale. Está molesta, pero. Lo siento, pero siempre me voy a ver al mandil. No. Ay, hija. Por lo menos no digas, mamá. Sí, sí, va. Ah, pues no, yo no me lo pongo. No, yo me lo pongo. No, sí me lo voy a poner, pero no en video. Es que, es que no, mira. No. Si vas a cumplir el reto, no lo vas a hacer. Hola, Elisa. Retando a la persona que te puso el reto. No, es que, ¿y por qué quiere que lo queme? Pues vos y yo me lo pongo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabrá. No es porque yo sea dévota a Aldeces, sino que yo. Esto lo vamos a mirar en tu tiempo, ya ese partido no vale nada. Pues sí, ajá, eso mismo digo yo. Vamos, ya el caso cerrado, Julio. Lo quemo ya. Juli Duarte, saludos. El otro no lo puedo quemar porque no es mío. Ajá. Este va en nombre del otro, del otro. El que no pudimos quemar. Ya jamás me va a volver a ver este. Ya no me lo va a ver este Julio. Y este. Ignoren la ortografía de Papi Chugar. No, porque él corrigió, está bien. Lo corrigió. Ya está corrigido. Ya está corrigido. Se entiende, dice. El otro año. Calmate veces y le dieron. Miren, ustedes no me tienen fe, pero yo sé que me están un día. Lo sé y lo digo es ustedes. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Tal vez sí, pero no. No sé. Ya, vamos para el chaceler. ¡Tama!